¿Esto es por primera vez? Por primera vez en la historia decíamos una fórmula a la gobernación integrada por dos componentes femeninos. Noelia Barbeito, que ya había anticipado que iba a ser la candidata, la precandidata, tienen que pasar el filtro de las pasos a gobernadora, y Soledad Sosa, por el Partido Obrero, que se suma a esta fórmula. Noelia Barbeito, que también, repite, había sido precandidata en el 2015, en esa ocasión, junto a Héctor Fresina. En esas elecciones, el FIT fue la tercera fuerza política protectora en el... Desplazada luego en el año 2017 en manos de protectora. Hemos visto a todos los candidatos o precandidatos a vicegobernador. ¿Y qué decimos de Soledad Sosa? Soledad Sosa, que tuvo un mandato cumplido en el Congreso de la Nación como diputada, tampoco estaba en la provincia, nos envió un video. Ella se rectifica y la fuerza del Frente de Izquierda, como el Frente que defiende a los trabajadores, a los jóvenes y a las mujeres en sus luchas particulares. A ver. Junto con Noelia Barbeito, vamos a encabezar la fórmula a gobernación de Mendoza, del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Es un orgullo para mí, porque venimos peleando junto a las mujeres, que luchan por el aborto legal, que luchan por la educación sexual, laica y científica, por la separación de la Iglesia del Estado, y junto a las juventudes que vienen defendiendo la educación pública también, junto a la clase obrera que está viviendo momentos muy angustiosos, con los despidos, con los cierres de fábrica, con las suspensiones, producto de esta crisis que está descargando tanto Macri, como Cornejo, como los intendentes, para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. El Frente de Izquierda dice a toda la población trabajadora que es necesario que rompamos con el Fondo Monetario Internacional, que abramos curso a una alternativa independiente, y es por eso que decimos que la crisis la paguen los capitalistas, vamos por una salida de los trabajadores y la izquierda.